¿Cómo ordenamos la diversidad? ¿Cómo hacemos sentido de todas estas especies que tenemos? Y es ir dividiéndolo en categorías cada vez más pequeñas hasta llegar a especies. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a empezar en reino, esto de dominio no importa tanto. Entonces tenemos el reino de animalia, que serían todos los animales. Dentro de ese reino de los animales tenemos un filo, que es el filo por data, que es el filo de los vertebrados, todos los animales que tienen hueso. Van viendo peces hasta osos. Después si nos ponemos más específicos llegamos a clase, que sería la clase de los mamíferos. Aún más específico llegamos al orden, que serían los carnívoros. Entonces todos los animales carnívoros, los grandes gatos, los coyotes, lobos, etc. Si seguimos, llegamos a familia, que es la familia de los osos. Luego seguimos a género, que ya me indica un grupo particular de osos. Y por último llegamos a especie. Entonces de esa manera nosotros podemos organizar bien las especies y decir, Ah, mira, es de esta familia, ah, mira, es la familia de los osos. Ya yo sé por dónde va la cosa. Más específico, ah, es este género, ¿verdad? Con estos tres osos, ah, mira, también esos osos están aquí, en este lugar, o están por allá. Ya nos da una idea, ¿verdad? Y por último llegamos a la especie, que es ursos americanos. En este caso, que sería el oso negro. Entonces, la idea de explicarles esto es para que se familiaricen con esta terminología de familia, género y especie, que la vamos a hablar para estas charlas. Entonces no sé si les quedó claro, o si quieren que repita, o tienen alguna duda, con mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Que había un álbum ahí, algunos compañeros conocidos ahí como ustedes. Hola, solo que lo escuche un poquito bajo. Ahora me escucha mejor. Creo que sí. Gracias. Sí, muy curioso. Ok, seguimos. Entonces, esto sería otro ejemplo, ¿verdad? Si lo hiciéramos para nosotros mismos, como seres humanos, diríamos, el reino, somos animales, tenemos huesos, entonces, pertenecemos a un pilocordata, somos mamíferos, ¿verdad? Tenemos pelo, etcétera. Entonces, clase mamalia, somos primates, como los monos. Entonces, estamos en el orden de los primates. Estamos en la familia de los homínidos, que son primates que caminan en dos pies. Y estamos en el género homo, y la especie somos sapiens. Entonces, también ver aquí que cuando uno dice el nombre científico, está diciendo el género, y también la especie. ¿Todo claro con eso? Todo claro. Excelente. Sí, claro. Gracias. Ok. Bueno, ya entramos en materia. Está silenciado. Sí, es que yo creo que cuando silencian a alguien, me silencian a mí también. Ok. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Ok. Entonces, ¿de dónde vienen los anfibios? Hace ya más o menos 350 millones de años atrás, aparecieron los primeros anfibios, que por supuesto no se parecían, se parecían muy poco a lo que tenemos hoy en día, que son estos de aquí. Y a partir de esos, ya después de muchos millones de años, salieron los anfibios que conocemos, y que son los únicos que tenemos hoy en día, que son las ranas, las salamandras, y los exilios, o solda con solda. Entonces, ¿qué características tiene un anfibio? ¿Cómo yo sé que un animal es un anfibio? Bueno, tiene una piel permeable y húmeda, ¿verdad? Por eso cuando uno toca a unas ranas como babosa, y esa piel permeable y húmeda es muy importante para los anfibios, porque a través de ella respiran. También tienen pulmones, pero en muchos casos, la respiración por la piel es muy importante para los anfibios. Y también, entre toda su piel, digamos, si uno viera un corte de la piel que hay adentro, ve que tienen glándulas mucosas que secretan un moco, que por eso también las ranas son muy babosas cuando uno las toca, y algunas especies tienen glándulas de veneno. Entonces, estas dos características permite identificar fácil un anfibio, sobre todo si uno ve un animal con una piel húmeda o algo así, que fijo a ser un anfibio. Ok, y otras características, es que tienen huevos que son gelatinosos y sin cáscara, ¿verdad? Entonces, si uno ve los huevos de una rana, son como una gelatina babosa y ocupan mucha humedad. Entonces, eso limita un poco a los anfibios en dónde pueden estar, porque en ambientes muy secos, los huevos no pegarían, porque se secan y se mueren. Entonces, siempre ocupan estar en ambientes húmedos. Bueno, ya entrando un poco en lo que sería Costa Rica. Costa Rica, tenemos hasta la fecha 215 especies y probablemente van a salir más especies en el futuro. De esas 215 especies, tenemos 62 que son endémicas al país. O sea, hay muchas que están en Costa Rica y Panamá, pero hay 62 que son exclusivamente de Costa Rica. ¿Cómo están repartidos los anfibios entre las ranas, las salamandras y los cecilios? Bueno, un 72% de todos los anfibios aquí en Costa Rica son ranas, que tenemos 151 especies. Después tenemos salamandras, que tenemos 53 especies, 35 son endémicas, o sea, un gran número. Y por último, tenemos solo 8 especies de cecilios, pero de las cuales 3 son endémicas, o sea, solo se encuentran aquí en Costa Rica. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo, que es los cecilios, solda con solda, que es del orden Gymnofiona. Y ese nombre, sí, muy raro, significa serpiente desnuda. Y es porque cuando uno ve, parece como un gusano, ¿verdad? Entonces, el primero que escribió ese orden dijo, es como ver una culebra chinga. Muy bien, Jeremy, tenemos una consulta de don Jorge Martínez. Sí, adelante. Pero, don Jorge. ¿Será que está silenciado él? Sí, no sé, porque en el chat tampoco nada. Sí, bueno, levantó la mano, pero entonces, sigamos, Jeremy. Ok, bueno, igual, cualquier momento, ¿verdad? Nada más me avisan y con mucho gusto. Ok, entonces, ¿cómo son los cecilios? Son un anfibio, ¿verdad? Entonces, van a tener huesos, etcétera, una piel húmeda. Tienen un cuerpo muy largo, no tienen brazos ni piernas, o sea, no tienen patas. Usualmente, los ojos están cubiertos por piel, vean, aquí en este ejemplo no se le ve ningún ojo. Tienen unos anillos a lo largo del cuerpo, esos anillos se les ven porque están relacionados con la musculatura que ellos tienen. También algo muy interesante es que tienen unos órganos que se llaman tentáculos, más adelante lo vamos a ver en una foto. Pero son órganos que utilizan para sentir que hay en el ambiente, ¿verdad? Como, por decirlo, de alguna forma para oler. Entonces, ciertas señales químicas, por aquí hay una presa, por aquí hay esto, por aquí hay lo otro, se pueden guiar. ¿Y por qué no tienen ojos? ¿Y por qué tienen estos tentáculos? Es porque la mayoría de los cecilios pasan toda su vida enterrados. Entonces, de hecho, todas las especies de Costa Rica son terrestres y viven bajo tierra. Rara vez uno los ve en el campo, los puede ver después de que llueve mucho, si hay inundaciones o así en el bosque o si hay muchas correntías, uno los puede ver, pero pasan la mayoría del tiempo bajo tierra. Los machos tienen un órgano populatorio que sería más o menos como un pene, pero no es un pene, que es bastante característico y el cráneo, como lo ven aquí, es muy osificado, tiene muchos huesos y es muy fuerte y es lo mismo, es para que ellos puedan poder escarbar y vivir bajo tierra. Eso era lo que les decía el falodeo, ¿verdad? Esto lo tienen los machos y bueno, lo utilizan para fertilizar a las hembras. ¿Dónde están los exílios? Bueno, en todo el mundo, están solo en zonas tropicales, vean aquí en América, es donde está la mayor diversidad, pero también hay un poquito en África y hay un poquito en Asia. Bueno, un poquito es bastante, pero hay mucho más en América. Aquí hay una mejor foto, el tentáculo, ¿sí pueden ver la flecha mía? Sí. Sí, sí se ve. Sí, claro, se ve. Sí, sí, sí se ve ahí, ahí todo. Entonces, el tentáculo es como este pedacito que sale aquí en la cabeza de Cecilio y es el que utiliza para sentir y poder navegar. Entonces, bueno, vamos a hablar, esta es la primera familia que tenemos en Costa Rica, es la familia Cecilio. y eso se identifica, bueno, esta foto no se ve muy bien, pero aquí directamente encima del tentáculo está la fosa nasal. Entonces, si uno ve un Cecilio en el campo y ve que está el tentáculo debajo de la fosa nasal, ustedes pueden decir, ah, mira, es de la familia Cecilio. Costa Rica tenemos solo dos especies en esta familia y esta que les pongo, que no es propiamente de la CLAP, pero se encuentra en la península de Osa y es endémica, que es Osecilia Osa. Es muy raro de ver, la verdad, y no sabemos casi nada de esta especie, no sabemos qué fecha se reproduce, qué hábitats prefieren y es por lo mismo y eso es para todos los Cecilios de Costa Rica como bien enterrados, es dificilísimo estudiarlos y saber de ellos. La otra familia que tenemos es la familia Dermófide. Dermófide también significa serpiente de piel. Son vivíparos, entonces quiere decir que las hembras dan a luz y a crías formadas no ponen huevos ni nada. Bueno, aquí se ven bien los anillos que les comentaba antes, ¿verdad? y algo interesante es que, bueno, uno los ve como un gusano ahí, que no hace mucho, pero tienen cuido parental, de hecho, en esta especie que es la más común del país, común entre comillas porque igual cuesta mucho verlos, las hembras. Las hembras dan a luz a crías vivas y esas crías se alimentan de la piel de la hembra. Entonces, cuando las crías están chiquitillas, la hembra como que engrosa la piel y las crías empiezan a comerle esa piel hasta que ya tienen cierto tamaño y después es cada quien por su lado. Todos los exilios de esta familia se encuentran solo en América. Y aquí es un toque para identificar esta especie. Es que en lugar de ojo tiene este parche así blanco y como al extremo aquí donde estoy señalando el parche que está donde estaría el ojo está el tentáculo que casi siempre se ve como un puntito como una espinillita pequeña. Ok. Después en la parte del frente en la foto anterior también se le vería como otra señalización eso que es también otro sensor. No, no. Muy buena pregunta. Y esa es la fosa nasal que les comentaba antes en la familia anterior Cecilide vamos a poner la foto la fosa nasal estaría por aquí y abajo está el tentáculo entonces sabemos que es de la familia Cecilide por eso porque el tentáculo está debajo de la fosa nasal aquí el tentáculo está atrás ¿verdad? Más corrido de la fosa nasal entonces es un buen toque para diferenciar entre estas familias gracias por la pregunta ¿verdad? Y después dentro de esta familia el otro género que tenemos y esta sí hay varias especies y son muy difíciles de reconocer en el campo uno puede decir que es de este género Hermophis pero llegar a la especie si cuesta un poquillo más con solo verlo pero para mi opinión los dermophis son el más bonito se les ve el ojo de lo más bien y se les ve el tentáculo ¿verdad? también está como atrás de la fosa nasal no está debajo entonces permite diferenciarlos bien y el ojo si uno ve el ojo ya sabe que es de este género también son vivíparos tienen anillos primarios y secundarios y los primarios y secundarios son bueno ven este anillo le da la vuelta completa al cuerpo pero este que está al frente llega como hasta la mitad entonces esa es la diferencia entre anillos primarios y secundarios pero eso no tiene mucha importancia y también sí tenemos una consulta para este grupo de anfibios ¿qué tan variable es la coloración? ¿pueden haber dentro de una misma especie variaciones en el color dependiendo de la altura de la región porque algunas personas reportan haberlos visto más oscuros en tierras altas ¿puede ser otra especie? o si nos puedes hablar un poquitito de eso sí claro es una buena pregunta ¿verdad? casi todos los que tenemos en Costa Rica tienen como este color así como morado pero el color varía entre especies y también entre la misma especie puede haber variación pueden haber individuos que tengan un morado más fuerte pueden haber individuos que sean un poquillo más claros o que tengan manchas blancas o así entonces depende pero hasta el momento no se sabe si hay una asociación entre el color y la altura o con el ambiente pero sí es una buena pregunta ok seguimos entonces aquí es un resumen ¿verdad? para que se recuerden esto si el tentáculo está debajo de la fosa nasal es esta especie o Cecilia 11 si estamos en el lado del Pacífico este si el tentáculo está en la manchita blanca y está como atrás de la fosa nasal es Gymnopis multiplicata que es la especie más común de B y si tenemos un Cecilio que se le ve el ojo muy bien y además que el tentáculo está anterior a la fosa nasal es del género Dermophis entonces es fácil identificarlos a este nivel con solo este grafiquito aquí en esta foto se ve muy bien el tentáculo porque el tentáculo como que ellos lo pueden expandir o retraer y aquí lo está expandiendo ¿verdad? para recoger señales del medio y se ve bastante bien esta foto Jeremy tenemos una consulta también relacionado con los ojos ¿verdad? en algunas de las fotografías de estos soldas con soldas se le veían unas estructuras parecidas a ojos pero en realidad ya lo explicaste ¿verdad? esos son ojos prácticamente vestigiales ¿verdad? el hecho de que se vean ahí estructuras algunas más notorias que otras no quiere decir que algunas sí ven y otras no ven o hay alguna diferencia tal vez si si terminamos de avanzar los ojos no sirven de mucho por lo mismo por lo menos en las especies de Costa Rica porque pasan enterrados la mayoría del tiempo en estas digamos en estas especies como Dermophis que si se les ve el ojo aunque se les ve bien no es que lo utilicen mucho ni que es un buen ojo ¿verdad? es como como un recuerdo que les queda ahí de la evolución que han tenido que en algún momento tuvieron ojos pero ya cada vez va siendo menos importante pero sí es una buena pregunta no sé si con eso le respondo o no creo que sí gracias yo nada más voy leyendo las preguntas por whatsapp y aquí en el chat seguimos adelante gracias Jeremy un gusto ok bueno es hora con los exilios ahora vamos a entrar a las salamandras el orden caudata y caudata significa con cola ¿verdad? entonces como yo reconozco que algo es una salamandra bueno va a tener la piel húmeda por supuesto con todos los anfibios va a tener cuatro patas pero va a tener cola si recordaba bueno los exilios no tienen una cola como tal nada más son alargados y las ranas por supuesto no tienen cola entonces diferenciar salamandras es bastante fácil con esas características las salamandras no tienen oído de hecho no pueden escuchar solo pueden como sentir vibraciones las larvas también digamos lo que sería un renacuajo de salamandra ya viene con las cuatro patas ¿verdad? a diferencia de un cabezón un renacuajo de ranas y tienen las agallas externas entonces esto se ve aquí en la primera y en la tercera foto ese peluche que tienen a los lados de la cabeza son las agallas que le sirven para respirar este debajo del agua porque ahí es donde se desarrollan las larvas de las salamandras las salamandras tienen dientes entonces aquí se ve una bonita foto los dientes lo utilizan más que todo para cuando agarran una presa no se les escape pero no es como que mastican sino que se tragan la presa entera ¿dónde están distribuidas las salamandras? están casi todo el mundo sobre todo en las zonas más frías templadas vean aquí en Norteamérica Europa pero también hay un grupo muy importante aquí en América América Central y Sur y ese grupo es la familia Pletodonti ¿cuál tiene una pregunta? sí, claro digamos ahí veíamos en el mapa en el caso de África no no hay eso debe ser porque el desierto sirve de límite natural para que se puedan transportar hacia el sur de África sí es una muy buena pregunta y podría ser que sí digamos no creo que se sepa muy bien porque para eso habría que ver cómo es el clima hace millones millones de años pero sí las salamandras están restringidas a Europa y hoy en día no pueden cruzar digamos a las partes más húmedas de África porque tienen todo ese desierto por medio pero si hay zonas vean como aquí un poquito que sería el oriente medio más arriba si hay lugares que son relativamente secos donde llegan algunas especies pero es raro pero sí es una muy buena observación ok gracias eso sería con gusto ok entonces les decía en Costa Rica solo tenemos una sola familia que es la familia que es la familia pletodonte que son las salamandras sin pulmones entonces ninguna salamandra que haya en Costa Rica que sea en esta familia tiene pulmones toda la respiración la hacen a través de la piel y otra característica interesante que tienen es este surco que se les ve en la nariz aquí está con zoom esta especie no es de Costa Rica pero se le ve muy bien el surco y este surco también lo utilizan para recoger señales químicas del medio verdad entonces para oler donde hay una potencial pareja donde hay presas etcétera y también identifica la familia entonces si está en cualquier lugar del mundo y ven una salamandra que tiene este surco ya saben que es de la familia pletodonte que no tiene pulmones este bueno vamos a hablar del primer género de salamandras que tenemos aquí en Costa Rica que es el género politoglosa y son salamandras de tamaño muy variable desde la más pequeña de Costa Rica que mide como 2 o 3 centímetros que sería politoglosa pigmea hasta la salamandra más grande de Costa Rica que es esta que está aquí a la izquierda que es politoglosa robusta que llega hasta los 26 27 centímetros de largo en total las politoglosas tienen extremidades robustas verdad son patas bien bien marcadas bien desarrolladas y que tienen mucha membrana entre los dedos verdad entonces si ven ahí la foto entre cada dedito hay un montón de membrana y esa membrana la utilizan sobre todo para poder escalar superficies tienen desarrollo directo de hecho todas las salamandras de la familia pletodonte no ponen huevos perdón no tienen renacuajos entonces ponen huevos en lugares húmedos y a partir de esos huevos salen ya salamandras en miniatura pero recién formadas en ninguna etapa son renacuajos por eso se le dice desarrollo directo verdad porque no hay un renacuajo como tal ahora esta membrana también se puede asociar a los hábitos que tengan las diferentes especies entonces aquí hay una comparación bueno esta boletoglosa mexicana no es de Costa Rica es de Guatemala y México pero se le ve muy bien la membrana para hacer la comparación y en especies que son más arborícolas Jaime tiene una pregunta bueno vi que levantó la mano si quiere puede preguntar si si digamos es como para una inquietud en la parte alta del parque nacional Chiripó como de los 2700 metros para arriba parece un yo le digo garrobito porque no no es el nombre él es así como parecido a la salamandra pero es manchadito puede que sea familia de las salamandras o es otro rectil completamente distinto bueno hay que recordar primero que las salamandras son anfibios entonces tienen la piel húmeda verdad entonces bueno si tiene una foto la próxima vez que lo vea y lo ve con la piel húmeda así como bobosa sin escamas de pijo es una salamandra y en el Chiripó hay salamandras y también hay lagartijas entonces podría ser una lagartija ok por allá pero si igual ahorita vemos especies que tenemos aquí y también más adelante perdón Jeremy don Eladio tiene su mano también levantada don Eladio adelante buenas tardes disculpe que no me haya presentado si me pregunta es este cuántas especies endémicas tenemos en las partes altas de Costa Rica uy está difícil decirle el número exacto tendría que buscarlo pero la mayoría de especies endémicas de salamandras están en partes altas muchas gracias con gusto este ok entonces ¿en dónde están las boletuglosas? bueno están en ambientes terrestres como en el suelo del bosque de ojo de piedras etc en ambientes semiterrestres como plantas este troncos de altitud digamos que no tengan una altura muy grande también hay especies arborícolas que están encima de los árboles adentro de bromelias etc entonces es muy variable donde podemos encontrar las boletuglosas bueno aquí hay una foto del páramo también entonces una especie que es como la más común de ver es boletuglosas pues rubra y esta salamandra es endémica a las regiones altas de cordillera un poco lo que preguntó la esta es una de esas generalmente se le ve en el suelo del bosque debajo de piedras si uno va al cerro de la muerte propiamente en el páramo y levanta piedras de día a veces las puede encontrar pero hoy en día no son tan comunes como solían ser antes eran mucho más comunes por ejemplo hablando con gente que estuvo investigando en cerro de la muerte en los 80 90 uno levantaba una piedra o un tronco y veía por lo menos una ahora hay que buscarlas muy bien por bastante rato para poder verlas usualmente tienen las extremidades de color rojo como se ve en la foto entonces si uno está en el cerro de la muerte o algún lugar cercano también de altitud alta digamos arriba de los 2500 metros y tiene las patitas rojas el cuerpo puede ser oscuro a veces con manchas más claras a veces puede ser bastante claro va a ser esta especie casi de fijo y la membrana en esta especie no cubre totalmente los dedos como si lo hacía en el ejemplo anterior de politoglosa mexicana Jeremy me gustaría aprovechar ese comentario que acabas de hacer bueno yo no soy tan viejo verdad pero en el curso de ecología hicimos un en el cerro de la muerte hicimos un pequeño ensayo cuando yo era estudiante precisamente con esa salamandra en el cerro de la muerte y en realidad sí se encontraba muy fácilmente uno iba y con mucho cuidado las podía estudiar y luego con mucho cuidado también se procuraba que se liberaran pero a mí me llamó la atención y eso siempre lo recuerdo justamente estábamos trabajando con ellas y paró una buseta llena de turistas y se bajó el guía con un montón de extranjeros como 20 personas y todos de una vez fueron a levantar rocas y buscar salamandas y ya ahí había un poco definitivamente no había un buen control verdad y bueno eso es algo que hablamos muchísimo con los compañeros de las brigadas de monitoreo y el turismo responsable yo sé que eso es un tema que está más adelante que vos lo vas a tocar pero aprovechando justamente esta imagen de esta lindísima salamandra quiero hacer notar ese tema verdad yo no estoy diciendo que esa haya sido la única razón puede haber factores climáticos verdad que estamos viviendo que hayan afectado las poblaciones de esta salamandra pero definitivamente el ser humano si no hace un uso sostenible y cuidadoso de estos recursos y sobre todo los anfibios que como has dicho son tan delicados podemos llegar a afectar a esas poblaciones entonces nada más quería llamar la atención a todos y todas sobre esa sobre esa experiencia que yo vi sí muchas gracias y de hecho yo creo que sí es bueno hablar en este momento de eso y como dijo Jorge los anfibios son muy sensibles verdad son sensibles a cambios en su ambiente son sensibles inclusive a que uno los toque si uno tiene repelente en la mano si toca una rana una salamandra se va a morir porque es muy tóxico para ellas y la piel lo absorbe rapidísimo también bueno eso que dice Jorge en los cursos hace muchos años bueno hace no tantos años Jorge no está tan viejo era común hacer proyectos con estas salamandras y no solo de las universidades de aquí sino cursos del extranjero donde se levantaba un montón de piedras verdad y hoy en día en esos sitios ya no son tan comunes puede ser que eso afectara puede ser que no también hay otros factores pero especialmente los anfibios son muy susceptibles a que les cambien el ambiente verdad entonces es algo que hay que tomar en cuenta siempre Jeremy don Eladio quiere participar adelante don Eladio sí con respecto a eso que estabas diciendo Jorge sí yo a mí me ha tocado que hacer muchos tours de de salamandras o me los han pedido pero sí recuerdo que hace muchos 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 años digamos yo tengo muchos años de estar guiando en el páramo y sí era muy fácil ver las salamandras eso que me decías de que nos decías de de los turistas que se bajaban a buscar las salamandras y muchos manipulan las salamandras entonces yo yo digo que eso se ha ido deteriorando porque sí está muy fácil de que todo todo el mundo llegue ahí a los páramos del cerro de la muerte y hagan puedan este estar manipulando las salamandras ahora es muy difícil hacer un tour de salamandras porque casi casi mucha la mayor parte de las veces no las ve uno eso era para para decirles eso muchas gracias muchas gracias y es cierto o sea yo creo que la mejor forma que hay o la forma más responsable de buscar salamandras es salir de noche y salir de noche al páramo está difícil sobre todo si los turistas no son muy adeptos al frío verdad pero de noche uno las puede observar sin tener que estar levantando piedras este porque ellas son nocturnas siempre están activas de noche uy perdón entonces yo creo que hoy en día o si bueno ya no son tan comunes pero la mejor forma digamos de explotar eso turísticamente sería haciendo turnos y esperando encontrar una pero si muchas gracias otra especie ya este siguiendo un poco que es común esta es de zonas bajas como digamos hasta los 1200 metros por ahí este es boletoglosa lignicolor lignicolor significa color de madera y es porque la piel tiene cierto color de madera verdad este son arborícolas y si ven las patitas están completamente cubiertas por membrana entonces esta membrana les ayuda muy bien a adaptarse a ambientes arborícolas verdad estar subiendo ramas estar subiendo hojas este es muy variable vean aquí todas estas son la misma especie cambian mucho de color y eso es algo también interesante de los anfibios no solo de las salamandras sino también de las ranas es la capacidad que tienen para cambiar de color este a veces inclusive el mismo la misma salamandra usted la ve un día después o de noche o de día y puede cambiar de color verdad entonces para que vean aquí un poco la variedad que puede tener una misma especie pero si siempre que veamos salamandra en zonas bajas de la clap este que tenga un color de madera y mucha membrana entre las patitas este va a ser esta especie sobre todo en zonas más bajas verdad otra especie muy bonita es que esta es endémica también eladio que estaba preguntando antes este es endémica de Costa Rica y Panamá de zonas altas ya bosque montano y aquí en Costa Rica la conocemos principalmente el valle del silencio entonces bueno no sé me imagino que algunos han subido al valle del silencio yo no he tenido chance solo he estado ahí por altamira pero es una especie que se puede ver tampoco es que sea muy común pero si uno pone el esfuerzo para buscarla la puede llegar a ver este se identifica por una coloración oscura pero porque tiene manchas rojas muy bonitas este y la membrana en esta especie no cubre totalmente los dedos porque como les digo es una especie que está más asociada al suelo del bosque debajo de troncos debajo de piedras entonces no ocupa estar tanto escalado otra especie interesante que también a José Quiroz pregunta que se ve que haya diferente coloración en la cola meramente evolución este sí sí puede ser depende mucho de las especies pero en las especies de Costa Rica que tengan la cola un color o otro es por puro chance digamos porque con esa coloración se pueden camuflar bien en su medio etcétera pero sí si no hay como una razón así como específica pero gracias por la pregunta este otra especie que también se puede ver en el valle del silencio que esta sí es más rara de ver es Bolitoglosa Robinson nombrada a un biólogo de la escuela de biología muy famoso que se llamó Douglas Robinson este se encuentra a más de los 2000 metros de altura y también en esta la membrana no cubre totalmente los dedos como uno la puede identificar es porque tiene estas manchitas como el color cobre en todo el cuerpo verdad y porque está en zonas altas también en valle de silencio este es de donde se conoce mejor aquí en Costa Rica disculpe cuando habla de valle del silencio es porque está restringida de ese lugar o es que tal vez no se ha destruido en otras zonas este esta especie se conoce aquí en Costa Rica del valle del silencio pero también hay unos registros más cercanos a la frontera con Panamá pero sobre todo donde se puede ver es en el valle del silencio perfecto gracias con gusto ok eso era con las boletoglosas ahora vamos a hablar de otro género solo tenemos tres géneros en Costa Rica el último es el género nototritón son las salamandras del musgo son salamandras muy pequeñitas este puede llegar como tal vez poniendo mucho unos 10 centímetros de longitud total desde la cabeza hasta la punta de la cola la membrana no tiene mucha membrana suelen habitar en parches de musgo a veces en bromelias etc y se identifican también porque tienen estas parótidas glándulas parótidas que son glándulas donde almacenan veneno diferenciadas de la cabeza entonces vean este ejemplo se ve la cabeza café oscuro pero llegan las glándulas y las glándulas ya están de un color más claro parecido al resto del cuerpo también tienen desarrollo directo es decir que los huevos ya salen salamandras bien formadas lo que les decía el hábitat en mantos de musgo siempre están en bosques nubosos estas no hay en zonas bajas son zonas muy altas digamos no se pueden encontrar en el páramo y a veces se pueden encontrar en ciertas bromelias y ya el último género que tenemos es el género o de pina son las famosas salamandras gusanas se identifican facilísimo porque tienen un cuerpo muy delgado con patitas muy pequeñitas muy finas y una cola larguísima la cola casi siempre es mucho más larga que el resto del cuerpo tienen hábitos posoriales quiere decir que casi siempre están como enterradas debajo de las hojas a veces debajo de troncos a veces en la corteza de los troncos o en mantos de musgo vean aquí este ejemplo de pina pacifensis que se puede encontrar en zonas bajas de la vertiente del pacífico este central y sur y vean el largo de la cola la cola empieza aquí y le da como una vueltota grandísima y ni siquiera se le ve el final entonces esta es la forma de identificar las o de pina son como un gusano con patitas y tienen esta especie por lo general tiene un color oscuro la cola muy larga y las patas pequeñitas una forma de identificar Andrés Hernández tiene una pregunta adelante si gracias buenas tardes de la zona de San Jerónimo de San Pedro un placer nada más para preguntar las salamandras tal vez al principio no lo pude escuchar pero tal vez se lo comentó lo desconozco pueden perder la cola y mudarla de nuevo si uy perdón se me había olvidado decirles eso de hecho si gracias gracias por recordarme las salamandras de Costa Rica de hecho pueden perder la cola y no solo las de Costa Rica sino muchas otras y regenerarla de nuevo y la regeneran completamente con huesos nuevos con piel con músculos nuevos y todo y es una defensa que tienen contra depredadores ¿verdad? un depredador agarra la salamandra la salamandra dice aquí mejor suelto la cola los depredadores se van detrás de la cola y ella puede escapar pero sí muchas gracias aquí está es otro ejemplo que tenemos también en la zona de la clap de este género este que eso defina Zavalli esta está en bosques nubosos de 1200 a 1400 este por ejemplo esta se ha registrado en Cloud Forest que está ahí antes de de donde empieza el sendero Chiripó este se identifica porque tiene esta banda blanca aquí detrás de los ojos en la cabeza y porque el resto del cuerpo tiene como un color rojizo ¿verdad? usualmente se le puede ver en la vegetación caminando y esta es endémica del sur de la cordillera de Talamanca es una especie muy bonita pero que no es muy común de ver ok bueno no sé si alguien tiene más preguntas de salamandras o algo que quieran comentar antes de pasar a las ranas si si quería hacer una pregunta ahí Jeremy anteriormente bueno vos dijiste que si tenemos las manos sucias o con algún bloqueador o alguna cosa y manipulamos una salamandra de ellas van a morir ¿verdad? ¿cuál sería la forma adecuada de manipularlas para poderlas identificar en campo ¿verdad? pues digamos una persona con experiencia con solo verla va a decir mira es esta o es la otra pero los que estamos iniciando en esto ¿cuál sería la forma adecuada para manipularlas? si es una muy buena pregunta y lo ideal sería no manipularlas por lo general las salamandras de Costa Rica si tenemos una buena foto como una foto que se ve aquí ¿verdad? donde se vea claramente la cabeza donde se vea todo el cuerpo donde se vean bien las patas y tenemos la ubicación de donde la vimos se puede identificar con eso si uno las va a manipular aunque no debería hacerlo pero lo ideal es obtener guantes que por supuesto uno no va a dar guantes o asegurarse de que uno no tenga ningún repelente y que tenga las manos bien húmedas y no manipularlas por mucho tiempo pero sí gracias por la pregunta tengo otra pregunta Jeremy digamos en el caso de la porque digamos acá en Saegre hace mucho tiempo no veíamos los famosos geckos en las casas este famoso gecko no es de la familia de las salamandras es otra especie gracias por la pregunta y no los geckos no son no son salamandras aunque a veces se les dice salamanquesas pero pero no son salamandras son reptiles y son una lagartija de la de la familia de los geckos que vamos a ver más adelante pero sí este para diferenciar un gecko una salamandra sería lo mismo verlo con cuidado y si tiene escamas verdad si tiene uñas este de fijo no es una salamandra Jeremy no se contestaste esta esta consulta sobre si la excreción de la piel puede puede ser venenosa en el caso de las salamandras este sí sí puede ser venenosa de hecho hay salamandras aunque no aquí en Costa Rica pero por ejemplo en Estados Unidos en California hay una salamandra que si usted le llega digamos a pegar un mordisco o si se la frota en una herida y está secretando veneno lo puede llegar a matar a uno pero aquí en Costa Rica la verdad eso no se ha estudiado probablemente no tengan un veneno como muy potente pero es algo que todavía falta estudiar pero muy buena la pregunta una pregunta adelante yo soy funcionario de SINAC por ejemplo en el caso como Jaime pregunta el tema de manipulación de la salamandra o dentro de la serie protegida si aplico la ley no se debe manipular ninguna especie a no ser que sea un investigador con su permiso y todo eso a veces hemos dado que pasa con algunos guías que por ganarse unos dólares más manipulan alguna especie y esto le hace una afectación a una cierta población entonces por recomendación no hay que hacerlo por lo menos es criterio mío personal como funcionario y como persona amante de la naturaleza ciertas cosas si hay que tiene un orden y hay que protegerlas yo no vería bueno la manipulación y más dentro de un parque nacional yo comparto su opinión pero si creo que es importante decirles si se fuera a manipular algo como manipularlo para no causar el daño pero excelente lo mejor es no manipular ningún animal sean salamandras o sea cualquier otro grupo gracias Andrés así de hecho muchas gracias Jerem pura vida pura vida ok yo tengo una consulta también adelante Manuel es que dice que es endémica del sur de la cordillera de Talamanca quería saber si es igual en la zona caribe y pacífico esta última especie no se conoce solo de la zona pacífico de la zona pacífica ok la vertiente pacífica de Talamanca ok gracias un gusto ok pasamos a las ranas ahora este como yo sé que un anfibio es una rana bueno no tiene cola verdad y pasa saltando por todo lado este el cuerpo es corto y robusto verdad las patas son las patas traseras están muy desarrolladas precisamente para el salto este no tienen cola como ya les dije este pero si tienen cola cuando son renacuajos entonces cuando sal bueno primero voy a explicar el ciclo de vida de una rana entonces empezamos con dos ranas adultas estas ranas este hacen algo que se llama el amplexo o el abrazo donde el macho generalmente sujeta la hembra verdad como se ve aquí en esta foto y el macho lo que hace es agarrarse la hembra que pueda y quedarse con la hembra hasta que la hembra ponga huevos las ranas no tienen un pene como tal no copulen sino lo que pasa es que cuando ya la hembra está poniendo los huevos el macho aprovecha y suelta toda la esperma entonces así fertiliza los huevos entonces cuando uno ve dos ranas abrazadas que la gente dice ay que bonito es la mamá con la cría este no 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 es la mamá con la cría más bien nos agarró con las manos en la masa después de eso los huevos este generalmente los depositan en un cuerpo de agua o en una zona muy húmeda donde se pueden desarrollar bien y de esos huevos va a salir un renacuajo que eventualmente se va a transformar en un metamorfo y eso era lo que les quería decir este cuando se está dando esa transición entre renacuajo y rana a veces uno ve un metamorfo que es como una rana pero con cola ¿verdad? entonces eso lo puede enrogar a uno como que es este bicho pero es nada más un renacuajo que ya está pasando a ser una rana adulta y esa cola ellas la reabsorben y todos esos nutrientes le dan la energía necesaria para poder ya transformarse completamente entonces bueno aquí hay un dibujo de un renacuajo entonces los renacuajos no tienen dientes como tal pero si tienen estructuras que se llaman ventículos que son como estas cejas que se ven aquí en la boca están hechas de estructuras duras como como si fueran pequeñas uñetas que les ayudan a rascar alimento ellos comen principalmente algas como vegetación o a veces cambian descomposición o material descomposición y también tienen un peco que utilizan ya para morder y arrancar pedazos del alimento otra cosa interesante de las ranas es que tienen un tímpano y de hecho un oído muy bien desarrollado las ranas utilizan mucho los llamados para comunicarse para encontrar una pareja para defenderse o evitar que las depreden entonces para las ranas escuchar es muy importante la diferencia de los cecilios y los alamandros ¿dónde están las ranas? bueno las ranas están en casi todo el mundo con excepción de las zonas polares y las zonas más secas donde hay desiertos pero básicamente en todo el mundo pero son principalmente diversas en los trópicos vean aquí toda América Central y Sur que está azul entre más azules más diversas también partes de África y de Asia ¿verdad? entonces donde haya ambientes húmedos y calientes les va a mejorar las ranas bueno no sé si tienen preguntas sobre esto quiero hacerte una pregunta ¿cuántas especies de ranas hay entonces en Costa Rica? no quiero preguntar en el mundo porque son demasiadas en Costa Rica ¿cuántas especies de ranas hay? ¿y cuáles son venenosas? ¿cuáles son? ¿perdó? ¿y cuáles son venenosas? bueno ahorita hablamos un poco más del veneno pero por aquí tenía en la presentación los datos de las especies vamos a ver aquí está entonces en Costa Rica tenemos 151 especies de ranas 24 de las cuales son endémicas y con lo de este el veneno ya casi hablamos de eso pero gracias ok entonces vamos a hablar de la primera familia que son los sapos entonces pongo el famoso sapo que todos conocemos que tal vez a algunos no les guste tal vez a otros sí espero que a todos les guste o por lo menos lo aprecien este los sapos de la familia urpónide por lo general tiene una piel que es rugosa verdad como arrugada es una piel que puede llegar a ser seca a veces tienen glándulas de veneno muy desarrolladas que son estos como estos bultos que se le dan aquí a los lados de la cabeza y también como para responderle ahí a su pregunta los sapos en general son bastante venenosos pero al menos de que usted los esté molestando que por supuesto no hay que hacer o agarra el veneno y se lo frota en los ojos o se los frota una herida este no es peligroso verdad pero si puede llegar a ser este bastante tóxico para perros este o depredadores inclusive este esta familia tiene crestas craneales que son como estas aquí donde estoy señalando son como unas crestas rígidas muy duras si uno las toca son duras este en la cabeza tienen dedos cortos y sin discos sin discos me refiero que al final del dedo no hay nada expandido verdad es solo como el dedo termina el dedo y ahí ahí murió son terrestres y nocturnos están todo todo CR tenemos especies de sapos este se reproducen en cuerpos de agua siempre ponen los huevos y eso es algo interesante no sé si algunos de ustedes habrán visto pero a veces uno va a una quebrada o alguna charca o algo así y ve como unas hileras largas de huevos esas hileras son características de los sapos entonces ustedes ven eso en un charco así con huevos como en unos hilos largos son huevos de sapo y se reproducen como les digo charcas en ríos este básicamente todo lugar donde haya agua mal puesta aunque puede variar según la especie cual cuerpo de agua prefieren este para identificar este sapo rinela horriblis que es el sapo común que todos conocemos es precisamente por el tamaño de las glándulas parótidas las glándulas de veneno que son muy grandes como se ve en la foto ningún otro sapo de Costa Rica tiene las glándulas tan grandes les voy a poner el canto del sapo para que lo puedan escuchar lo pudieron escuchar si oiga y ese sapo suena así de serio si si de verdad suena así y suena durísimo hay lo escucho pero lo veo muy serio pero si de verdad ese sapo canta muy fuerte y si uno llega a una bueno un charco alguna laguna donde estén cantando lo puedo escuchar como a 100 metros de distancia y eso es también importante los cantos cuando uno está aprendiendo de ranas porque muchas veces uno puede identificar la especie sin ni siquiera verla solo con el canto yo digo ah mira está Rinella Riveles cantando por allá entonces es importante ponerle atención a eso también si le gustan los anfibios disculpe don Jeremy dale adelante Manuel Campoga del jardín una pregunta y el canto tiene que ver con con el apareamiento o ese tipo de señal muy buena pregunta y el canto casi que uno escucha casi siempre son los machos tratando de atraer hembras pero a veces pueden generar un canto que es diferente que es por si los agarra un depredador o si sienten que está en peligro a veces tanto los machos como las hembras se emiten un canto pero es diferente al canto que usualmente uno escucha que es el canto que utilizan para reproducirse gracias por la pregunta ok seguimos otra especie común también en la tiente pacífico son las varias consultas por ejemplo como se puede diferenciar entre machos y hembras que está relacionado también por acá con el tamaño me están consultando sobre eso si este bueno esta foto no se ve tan bien creo que más adelante tengo una mejor foto pero el tamaño en las ranas casi siempre varía y las hembras son mucho más grandes que los machos este los machos casi siempre son más pequeños que las hembras entonces cuando uno ve ranas en el plexo así abrazándose se ve un machito chiquitito encima de una hembra grande y también hay otras características como a veces tienen como una mancha oscura en lo que sería el pulgar que utilizan también para sujetarse mejor a las hembras en algunas especies también la la coloración perdón la coloración entre entre machos y hembras es diferente ok uy no listo otra especie como les decía común en la zona pacífico como hasta los 600 metros de altura bosques húmedos es este sapo Incilius sauconin que es el sapo del bosque lluvioso este un característico sapo verdad tiene la piel rugosa arrugada pero este tiene las glándulas muy pequeñas entonces si recuerdan con el sapo antes el sapo común tenía las glándulas grandísimas este sapo las tiene muy pequeñas siempre tiene esta coloración que es como un color café que se camufla muy bien en la hojarasca que es donde uno usualmente lo ve se reproducen ríos este y si es una especie también común de ver este hasta los 600 metros de altura en general los sapos y ranas existen en especies territoriales pregunta José este no generalmente los los anfibios no pelean mucho como por territorios aunque hay un par de excepciones más adelante vamos a ver una este pero si se pelean mucho en los sitios de apareamiento verdad entonces imagínense digamos una charca donde estén varios sapos están llamando ahí para poder reproducirse ahí si hay mucha competencia y hay ahí a veces se pelean entre machos verdad para poder tener acceso a una hembra y poder reproducirse pero por lo general con algunas excepciones no no pelean así como un territorio como tal ok entonces aquí les pregunto cuál es el sapo y cuál es la ruana yo no sé alguien que quiera mandarse el agua el de la derecha el de la derecha es un sapo ambos son sapos hijo de pucha Manuel está volando alguien más la de la izquierda la de la hoja verde yo pienso que es una rana porque es de las creo que es de la zona de San Carlos si no me equivoco que es de las venenosas la de la derecha es el sapo nadie más quiere participar yo pienso que las dos son ranas yo pienso que las dos son ranas ok hola hola ¿me escuchas? sí, claro es la de la izquierda es el telopus es una ranita si no me eso espérate para ver es un sapito ya no dije nada es que tengo una niña escuchando aquí la la charla tranquila y bueno gracias a todos por participar entonces bueno les voy a dar las especies un poco la respuesta como dijo Gretel este es atlopus varios que está en la familia de los sapos entonces técnicamente es un sapo y esta otra es la ranita túngara que está en otra familia de ranas pero que no es la familia de los sapos entonces ¿cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? verdaderamente no hay diferencia ¿verdad? todos los sapos son ranas por decirlo así solo que las ranas que son normalmente con el cuerpo arrugado así con la piel rugosa más feillos les decimos sapos pero no es como una distinción que en realidad existe por lo general le decimos sapos a los de la familia bufonide como vimos anteriormente porque tienen estas características pero no todas las especies de sapos o de la familia bufonide tienen la piel rugosa y son así y este es un ejemplo muy bonito que es satelopus varios y voy a hablar un poquito de esta especie también esta especie era muy común en casi todo el país en zonas húmedas ¿verdad? desde que como 500 metros hasta 2000 2000 metros más o menos por poner un estimado y siempre se veían quebradas y en los años 80 y principios de los 90 usted veía una quebrada y veía un montón de sapos especialmente en la época reproductiva bueno hasta locos saltando por todo lado este después ya en los 90 se dieron declines muchas especies de anfibios y esta fue una de las especies que prácticamente desapareció pasó de ser una especie sumamente común que uno se aburría de verlo en el campo a ser una especie que no se veía y de hecho se propuso inclusive hasta como una especie extinta hace ya bastantes años hace que como 2010 no me equivoco tal vez sea antes se redescubrió una población de hecho en el aclato creo que fue en las tablas que se volvió a ver este y a partir de ahí se han encontrado más poblaciones creo que ahora conocemos seis poblaciones de este sapo y es muy interesante verdad como una especie que se dejó de ver tiene la capacidad de adaptarse y hoy en día aumentar sus números entonces es un caso muy bonito y es una especie muy bonita para ejemplificar los declines de anfibios que sufrieron mucho pero que algunas especies por dicha se están recuperando no sé si alguien tiene alguna pregunta es que claro lo de sapos o ranas quieren que lo repita no no ahora si ya me quedo clarito es que según yo en mi opinión la de la izquierda era de la zona de San Carlos por las ranitas chiquititas que se había estado viendo un video en youtube de ese tipo de ranitas que había allá en la zona de San Carlos pero no no ya me quedo bien clarito gracias Jeremy con mucho gusto si lo pudiera repetir brevemente ok si claro entonces lo que voy con esta diapositiva es que no hay diferencia digamos en que un sapo sea como un grupo de especies diferentes es a las ranas entonces nada más le decimos sapos a las ranas que tienen esa apariencia como rugosa verdad rugada que son feas pero no necesariamente es una división así como que exista o que sea muy clara y entre una misma familia como por ejemplo bufonia tenemos casos como este que es un sapo que todo el mundo lo puede reconocer porque es feo de rugado pero tenemos casos que no son así verdad como telopus varios que es muy bonito y que uno podría pensar no es un sapo entonces no sé si con eso le queda claro Jeremy tenemos una consulta de don Eladio si adelante con el audio y si no veo que Carol Arias también tiene la mano levantada entonces Carol si quiere preguntar adelante muchas gracias en algún lugar había leído que la diferencia entre un sapo y una rana radicaba en esta glándula parótida ahora ya me queda como la duda verdad si eso es completamente cierto en lo que leí eso fue hace bastante tiempo decía como que en el sapo pues era grande y bien desarrollada y que en las ranas no ahí quizás usted me aclara eso por favor se lo agradezco mucho si claro si es una característica que por lo general permite diferenciarlos verdad los sapos casi siempre tienen esa glándula muy muy desarrollada pero hay especies donde también la pueden tener como en esta tóngara aquí uno no se ve muy bien pero si también tienen esa glándula y no están en la familia de los sapos pero por lo general si se pueden diferenciar en base a eso gracias por la pregunta no sé si habrá más preguntas y se dice que si puedo hablar más alto todos me escuchan bien o no yo sí nosotros por esto estamos bien nosotros lo estamos escuchando bien ok ok igual voy a tratar de hablar un poquito más alto no sé si ella más bien no sé si tiene los audífonos puestos o tiene el celular un poco bajo para que le ponga broma en ella no sé bien esto no sé bueno continuemos entonces aquí para seguir un poco con el tema de las especies que declinaron y posiblemente perdimos les pongo estos que todos son de la familia bufón y fue una familia que se vio afectada a bastantes especies por los declines de los 80 y 90 y aquí tenemos al sapo durado verdad incilios feriglenes este yo creo que es muy común escuchar hablar del sapo que se extinguió en Monteverde verdad el sapo durado pero también hubieron otras especies como atelopus cenex que era común por ejemplo en Tampantí en zonas un poco más altas de la cordillera central o atelopus chiriquiensis que inclusive en el cerro de la muerte las tablas toda esa zona era común de ver hoy en día no se han vuelto a ver incilios fastidiosos también que era de hecho se conocían las tablas tampoco se volvió a ver y hoy en día no los hemos encontrado entonces lastimosamente esos declines este bueno nos dejaron una pérdida en la biodiversidad pero también nos llama la atención verdad a cuidar mejor y en muchos casos este ponerle más atención a grupos como los arrejos verdad que no se les da mucha atención pero que funcionan como indicadores ambientales por ejemplo el sapo durado desapareció en Monteverde no porque se estuviera contaminando ni talando el bosque sino pudo haber sido por una enfermedad pudo haber sido por el cambio climático hasta hoy en día no se sabe bien pero los anfibios son los primeros en responder a cambios esos en el ambiente entonces en un bosque donde se están desapareciendo todos los anfibios es porque algo está pasando ok vamos a la otra familia que es la familia Centrolene son unas ranas de vidrio son ranitas muy pequeñas este siempre están asociadas a quebradas este o si uno pasa de noche ahora que está lloviendo bastante una quebrada probablemente las va a escuchar este ya casi les pongo el canto de esta especie siempre son de color verde tienen en las manos los discos truncados y aquí me refiero con esos discos truncados vean aquí estos dibujitos de una pata es que tiene los dedos y al final del dedo como que se expande pero como que está como que son cuadrados esos discos perdón a eso nos referimos con los discos truncados y estos discos les ayuda a las ranas de vidrio a poder trepar siempre bien asociadas a la vegetación ponen los huevos en hojas que estén por encima de la quebrada entonces cuando los huevos se terminan de desarrollar los ranacuajos caen directamente a la quebrada y toda su vida pasan siempre asociadas a quebradas entonces siempre que hayan una rana en una quebrada que es chiquitita es verde va a ser una rana de vidrio les pongo esta especie porque es una de las más comunes en Costa Rica y les voy a poner el canto para que la escuchen no sé si alguien ha escuchado ese canto cerca de una quebrada por donde viven o algo así o no puedo opinar Jeremy sí claro dele no no yo más bien confundí ese sonido casi como con un grillo porque nunca había puesto cuidado a ese sonido y siempre iba yo caminando cerca y escuchaste ese sonido y yo pensé que era apareción al grillo guau suena como un silbido sí suena como un silbido y de hecho uy perdón este se los puse por eso porque es una especie muy común y que todo pero la gente no sabe que que emite ese canto entonces uno pasa una quebrada de noche y dice ah que montón de grillos o bichos ahí cantando y no es una rana que que está cantando verdad los machos son los que producen ese sonido este yo nunca pensé yo nunca pensé que iban a sonar así nunca pero sí conozco las ranas de vidrio porque yo las veo en un libro pero nunca he escuchado que suenen así tan raro que suenen como un silbido sí cantan muy bonito este sí para identificar a estas especies por el canto y también porque es verde con un montón de manchitas este amarillas más claras y en esta especie el corazón no se le ve cuando si uno le viera el vientre no se le puede ver ya casi pongo un ejemplo de eso donde se ve mejor otra especie que es bastante común este uy perdón ¿qué está pasando? que es bastante común es esta que es esparrana porzulepo que se le llama la rana de vidrio esmeralda también es una ranita verde pequeña siempre están quebradas pero a veces casi siempre tiene estos puntos negros a veces no los tienen pero otra forma de reconocer esta especie es porque los machos tienen esta espina humeral o ganchos humerales que se les dice aquí que usan para pelear entre ellos entonces como que con eso agarran se pelean en una hoja y con ese gancho se agarran entre los machos y tratan de empujar y el macho que se caiga la hoja pierde entonces es muy interesante ese comportamiento que tiene y que también permite identificar a la especie ¿verdad? en esta tampoco se puede ver el corazón en el vientre y es muy común desde los 0 hasta los 1500 metros de altura el canto no se los pose pero es como casi siempre se escucha cercano a quebradas Jeremy los anfibios probablemente desconocemos muchos aspectos de sus capacidades sensoriales y demás ¿será posible que algunos de ellos perciban cambios de presión o la humedad del ambiente y se pongan a cantar antes de un aguacero y que tal vez eso haya derivado en que nuestros campesinos dijeran mira ya están cantando aquellas ranas vienen temporal por así decirlo ¿será posible? bueno puede ser una creencia popular así viene la consulta ¿verdad? si hay algún tipo de asociación con la actividad de algunas ranas con la humedad relativa como que pueda ser un indicio de que viene una fuerte lluvia podría ser que yo sepa demostrado científicamente como que ellas puedan prever que va a pasar algo o no pero las ranas si se reproducen en su mayoría en la época lluviosa entonces puede ser común que ya se estén reproduciendo y que empiecen a cantar y que por coincidencia pase un temporal o que si ha estado lluviendo un poco o empezando la estación lluviosa y por supuesto van a haber más probabilidad de que haya un temporal y que las ranas estén cantando antes pero si es una buena una buena observación y que no es del todo falsa ¿verdad? por supuesto que las ranas van a cantar más cuando esté lluviendo más en la mayoría de las especies ok entonces esto era lo que les decía de que se le puede ver o no al corazón y por esto se les dice ranas de vidrio a las ranas de la familia centrolénide y es porque si uno las ve por debajo del vientre se les puede ver todos los órganos ven aquí se le ve el corazón esta línea roja es una vena que tienen aquí estarían todos los intestinos y el estómago entonces son muy llamativas por esa característica y les pongo ejemplos esta misma especie si uno la ve por encima se ve así es verde pero con manchas amarillas grandes y se piensa que tiene esas manchas para cuando están cuidando los huevos y aquí es interesante porque el macho es el que cuida los huevos la hembra nada más pone y se va se piensa que tiene esa coloración para que los depredadores piensen que él es una masa de huevos entonces se vayan a atacarlo él y no los huevos y también para camuflarse muy bien con las hojas por supuesto esta especie es común de ver en zonas más bajas en bosques húmedos por ejemplo en osa es común de ver en las quebradas también en el lado caribe es común de ver ok no sé si alguien tiene preguntas de las ranas de vidrio algún comentario inquietud bueno seguimos entonces tenemos la familia crogasoride son las ranas de hojarasca que tan alto pueden llegar las ranas de vidrio preguntan por ahí este no tan alto este por ahí a los 2.000 metros este la mayoría de especies están en zonas más bajas digamos abajo de los niños bueno las ranas de hojarasca la familia crogasoride estas familias es las especies son muy muy difíciles de identificar y eso es porque en general tiene una coloración café se parece mucho entre especies este siempre viven bueno la mayoría de especies viven en el suelo del bosque se camuflan muy bien con las hojas caídas con hojarasca pueden tener discos como esta esta foto que se ve aquí se le ve un poco el disco que también es para sujetarse mejor a superficies cuando caminen pueden no tener discos como esta especie aquí abajo este son nocturnas que algunas especies pueden ser también activas de día hay especies arborícolas también como esta vean que tienen los discos muy desarrollados entonces eso es un indicio de que la especie es bastante arborícola y eso es lo que les decía que cuesta mucho identificarlos les quiero preguntar cuántas especies creen que hayan aquí alguien ahí que se anime cuántos tipos diferentes de ranas especies diferentes están en esa imagen esa es la consulta pueden que estén repetidos o no sí alguien ahí que las vea si les parecen iguales diferentes yo diría que dos dos ok creo que tres hay tres cuatro pienso cuatro tres tres ok tres Jaime dice que seis alguien más nadie cuatro dicen por ahí en el chat ok y todos son especies diferentes entonces este es el problema este especialmente con las ranas del género craugastor que se pueden parecer mucho 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 entre ellas entonces a veces inclusive en el campo entre algunas especies es casi imposible decir qué especie es entonces es para que lo tengan en mente verdad eso sí es un problema que hay con estas familias que nos cuesta mucho identificar las especies hay que ver características este ya muy finas como pelotitas que tienen debajo de los dedos este si tienen mucha membrana entre los entre los dedos o si tienen poca etc entonces se complica un poco este y precisamente por esto de que son tan difíciles de diferenciar es que hoy en día seguimos descubriendo especies nuevas este de este género en particular craugastor por ejemplo estas tres que puse aquí a este lado se descubrieron recientemente craugastor zúñiga y creo que salió en 2019 craugastor gaby 2017 creo craugastor enigmaticus parece que fue el año pasado también que se describió esta nueva especie estas dos son de la cordillera de talamanca aquí del lado de ustedes del clap son especies que viven en bosques ya montanos como arriba de los mil dos mil metros por lo general en hojarasca esa craugastor gaby es de la zona de san vito es una ronita pequeña que se puede ver en hojarasca también y que es endémica de esa zona pero si muy difícil de diferenciar entre estas entre todas estas especies algo interesante también de esta familia es que tienen desarrollo directo estas no ponen renacuajos sino que el huevo directamente lo pone en un lugar húmedo como en hojarasca donde haya buena humedad se puede desarrollar bien y ya el huevo directamente sale una ranita totalmente formada como se ve en esta foto que ya estos estarían por nacer una especie bastante común yo diría la más común en todo el país perdón puedo preguntar algo adelante doña Luz claro quería preguntar si esa que nace en la hojarasca trae colita y la bota después o nace sin colita que buena pregunta no nacen de una vez sin colita ya nacen como una rana totalmente formada pero en miniatura ah bueno gracias muchas gracias te quería consultar Jeremy que precisamente esa adaptación que tienen en su ciclo de vida podrá ser asociada a su estilo de vida en los bosques en en la hojarasca donde en algún momento del año va a ser difícil encontrar cuerpos de agua donde pueda cumplir todo el ciclo de vida de renacuajo con cola y demás sino que ellos han por así decirlo resumido el ciclo de vida lo han acortado y nacen estas ranitas miniaturas será que es precisamente por ser ranas de hojarasca de sotobosque en los bosques si totalmente tienen toda la razón Jorge gracias este por por el comentario si esto de que las ranas no ocupen poner los huevos en un cuerpo de agua y que se desarrolle el renacuajo o algo así les permite a las ranas de esta familia poder estar en bosques donde no hayan quebradas verdad o estén alejados de quebradas se estén alejados de zonas que se apantanen donde se hagan charcos etcétera entonces es muy común encontrar estas ranas verdad en sitios que no estén cerca o asociados a cuerpos de agua y es una adaptación que tienen que les permite ir más allá este sin depender de del agua como tal pero siempre dependiendo de humedad ok una de las ranas más comunes de esta familia aquí en Costa Rica es esta especie creo gastrofitzingieri este casi todo el país son súper abundantes este el mismo aclap verdad como hasta los 1500 de altura se puede ver esta especie este por identificarla este aunque varía mucho el color este es una especie relativamente grande verdad huele que tal vez como unos 7 centímetros de largo algo así no sé si pueden ver este ya cuando son adultas eh otra característica que tienen que es difícil de ver sin manipularlas es que tienen los muslos manchados con este montón de platitos entonces así se puede diferenciar fácil esta especie Blaine dice que la ha visto más alto probablemente puede ser aunque hay una especie que se llama crogastor cracidillitus que si puede subir un poquito más y que se parece mucho la diferencia es que no tiene esos puntitos verdad pero para eso hay que manipular la rana entonces es mejor no hacerlo con una buena foto también se puede identificar pero si para que vean que las familias las ranas de esta familia también pueden ser súper comunes y de hecho esta que para mí es de las especies más comunes de Costa Rica ok ahí dice esa estaba relajada si por cierto la tenían ahí asolían ok este después dentro de la familia crogastoride también tenemos el género pristimantis que son este ranas más arborícolas a diferencia de los crogastor que casi siempre están en la jarasca estas son más comunes de ver en la vegetación este son nocturnas siempre se ven activas de noche y les pongo esta especie pristimantis porque es muy común de ver y es muy pequeña verdad como unos 3 centímetros tal vez y se identifica por esta manchita negra que tiene aquí debajo del bueno encima del tímpano detrás del ojo y la coloración que usualmente es amarilla pero puede variar que otra otra especie de pristimantis que es pristimantis cruentos y esa especie es muy interesante porque la coloración varía un montón hasta en el mismo sitio usted puede ver una ruana que es café otra es amarilla otra tiene una mancha amarilla encima de la cabeza pero siempre tienen así como la piel rugosa y si lo ven bien tiene como una puntita encima del ojo que se ve aquí que también puede servir para para identificar Blaine Blaine tiene una pregunta si quiere la puede hacer Blaine sí era para bueno era para saber si el proceso de que se brinca la rana de hojarasca tiene algún número perdón no lo escuché bien si pudiera hablar un poquito más alto o acercarse más al micrófono ok es para saber si el proceso de que se brinca la rana de hojarasca tiene algún nombre ah sí o sea se llama desarrollo directo se le dice desarrollo directo a todas las ranas que ponen huevos y que no tienen una un estadio de renacuajo sino que el huevo directamente sale una rana eso se le conoce como desarrollo directo ok bueno les hablaba de esta especie de principiantes cruentos es común de ver en un bosque nuboso verdad si ven las faldas de Chiripó o por esos lugares se puede ver bastante común y es muy bonita verdad muy fotogénica vean aquí el macho abrazando a la hembra y vean lo pequeño que es el macho en comparación a la hembra también vean los discos expandidos que tiene al final de los dedos que también se relacionan mucho con los hábitos arborícolas que tiene esta especie ok cambiando de familia vamos a hablar de las de la familia el euteroactílide que son las ranas campanita estas ranas tienen una coloración muy variable este dice Blen que pura vida pura vida tiene una coloración muy variable verdad y están en todo el país también tienen desarrollo directo y como ejemplo les pongo esta diásporos ventrimaculatos que se escribió hace relativamente poco bueno hace ya unos años este y que es endémica al valle del silencio entonces ya la parte más alta del valle del silencio es común escucharle al canto es como ¿cuál es la que me dice perdón? diásporos ventrimaculatos la la todas son la misma especie ah son la misma especie si si ya casi hablabas oh perdón tranquilo este si les pongo de ejemplo esta rana que es endémica el valle del silencio se escribió como les dije hace poco hace relativamente poco se descubrió esta especie y lo sorprendente de esta especie es que tiene una coloración muy 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 variable como les digo vea todas estas son diferentes individuos de la misma especie y así todos se encontraron en el valle del silencio la forma de identificar esta especie es bueno por supuesto estar en el valle del silencio y el vientre de esta rana está todo manchado por manchitas más claras entonces de ahí viene el nombre ventrimaculatos que significa vientre manchado Jeremy aprovechando esta especie quiero hacer un comentario sobre el importante aporte que realizan las personas de las comunidades al conocimiento científico lo que llamamos ciencia ciudadana y yo conozco y me han contado la historia que la desconocía sí conocía la publicación pero no sabía de dónde había surgido toda la digamos la posibilidad de descubrir esta especie verdad que una joven de violé la había encontrado verdad en sus viajes a la zona del valle del silencio y ella le comunicó eso a herpetólogos nacionales que al final terminaron descubriendo o describiendo más bien la palabra correcta describiendo la especie pero el crédito definitivamente se lo tenemos que dar a esta persona verdad de violé a esta joven que ella dijo es que es una rana que yo la he buscado en todas las guías y no aparece y los convenció de ir a buscarla verdad y este y esto es como para llamarnos a todos verdad en este país todavía nos faltan muchísimas cosas por descubrir las personas que viven en los bosques los guías naturalistas que están en constante interacción con la naturaleza tienen que estar siempre muy atentos de sus observaciones verdad y si hay algo que les que les llame la atención algo que que no parece que no lo han visto antes siempre duden y traten de tomar una fotografía porque pueden tener todavía hay espacio todavía para hacer descubrimientos tan importantes como el de esta ranita verdad que nuevamente reitero se dio gracias a la observación que una persona de una comunidad de violé y una joven de violé realizó y compartió al grupo de violé sí sí excelente ese aporte y hecho para todos ustedes aprovecharlos si se les interesan los anfibios o cualquier otra especie lo mejor que pueden hacer es siempre tomarle foto a todo lo que ven y verdad y si ven algo raro lo pueden comunicar puede ser que hayan descubierto algo tan importante como una nueva especie y como en el caso de esta especie que no solo es una especie nueva sino que es una especie única para Costa Rica y que tiene una coloración variable que es tan variable que es raro dentro de las ranas que una misma especie en un mismo sitio varíe tanto la coloración por ahí preguntan para qué tiene esa coloración tan variable y la respuesta es no se sabe puede ser para camuflarse mejor con su entorno o puede ser para alguna otra cosa todavía no sabemos pero sin duda es algo bien interesante para estudiar no hace falta tener una buena cámara para la noche si no hace falta también bueno a veces con el teléfono y si uno tiene una linterna alumbra el becho y le puede tomar una foto pero el flash si depende del flash hay que tener cuidado porque hay flash que si son muy bruscos para los animales entonces lo mejor es como si uno tiene una linterna iluminarlo de largo y ya con eso tomar la foto pero si por eso me refiero porque si con un flash muy potente uno puede lastimar la vista a los a los en este caso a las ranas y a lo que uno les esté tomando en la noche si hay que tener cuidado con eso pero si muchas gracias ok entonces otra especie también de esta misma familia que es muy común de los 0 a 1600 metros es esta diásporos diastema bueno en inglés le dicen ding frog la rana ding y es precisamente por el canto les voy a poner el canto para que escuchen ok o sea si alguien lo ha escuchado o no nunca le han puesto cuidado ah yo soy en el valle del silencio valle del silencio arriba o abajo puro valle ya arriba arriba en el cerca de donde está la estación donde visita la parte de turismo ahí en el pila si no de hecho si escuchó eso en valle del silencio probablemente era la especie que les mencionaba antes escucha suena muy parecido si si suena muy parecido de hecho todas las las ranas de este género diásporos tienen un canto que es casi que igual ok ahora vamos a hablar de las ranas venenosas que había preguntado antes sobre el veneno bueno las ranas de la familia de Androbati se conocen como ranas venenosas y bueno un buen nombre común porque son bien bien venenosas en Costa Rica tenemos varias especies de esta familia y todas se pueden identificar tienen un tamaño pequeño relativamente pequeño y una coloración muy vistosa también tienen discos al final de los dedos y siempre están en el suelo del bosque bosques húmedos esta especie que les pongo aquí es endémica Costa Rica y Panamá es muy común de ver bosques un poquito más bajos por ejemplo toda la fila costeña en la península osa es fácil de ver casi siempre cercanas a quebradas que es ofaga granulífera y un toque para identificar esta especie cuando es la coloración vistosa que puede variar mucho yo aquí les pongo las coloraciones que se pueden ver en Costa Rica pero para identificarla es esto aquí que tienen la piel como arrugadita ¿verdad? como con granos entonces si ven una rana así con estas coloraciones con granos fijo esta especie les voy a poner el canto para que escuchen ok ese es el canto si lo llegan a escuchar pueden ir a buscar a la rana si buenísimo si yo yo creía que todos eran grillos hasta ahorita me di cuenta que son ranitas si si de hecho a veces uno confunde mucho y hasta a mi me pasa que uno escucha algo y uno dice pucha será una rana o será un bicho pero si esta rana tiene un canto que de hecho suena mucho como una chicharra pero pero es la rana ¿verdad? entonces si de lejos iba a hablar no no digamos es que este es muy confuso ese sonido porque yo vivo aquí en zona de campo me voy a al al super pequeño y va uno por el río y uno dice un montón de grillos haciendo huya pero uno nunca ha puesto cuidado que más bien puede ser un una ranita de estas entonces me está llamando muchísimo la atención que uno vive en el campo y uno pone cuidado al entorno al ambiente sobre todo en la noche ahora le voy a hacer una pregunta ¿qué tan venenoso son estas ranitas? digamos ¿qué capacidad tiene digamos que si una ranita de estas uno la agarra y lo puede afectar es muy hemotóxico o no es muy hemotóxico el veneno de la ranita? muy buena pregunta este bueno el veneno de estas ranas si uno la llegara a agarrar de nuevo hay que estar agarrando ranas pero mientras que usted no tenga una cortada o algo así en los dedos no importa este si o sea mientras que no se la coma o no se la restira en una cortada no le va a pasar nada pero el veneno si le llegara a torrente sanguíneo si lo puede afectar mucho y lo que hacen las toxinas de estas ranas es afectar el corazón entonces por ahí es donde lo joven a uno si puedes detallar un poquito sobre que son los discos con escudos ah si no se si en la próxima diapositiva les puse eso no yo creo que no los discos con escudos es que aquí no se ve muy bien en la foto pero si uno ve los discos por arriba tienen como dos escudos como dos círculos encima del del disco y eso es característico de esta familia este entonces a veces con una buena foto si le pueden ver en el disco se le ve así como dos circulitos encima encima y permite identificar a las ranas de esta familia pero por lo general no hay quete porque tienen una correlación muy bonita verdad son diurnas este fáciles de identificar con solo una foto pero si este otra cosa muy interesante de estas ranas es que son super mamás y super papás lo que pasa es que estas ranas vienen siempre en suelo bosque pero buscan los machos cantar cerca donde hayan bromelias o hayan otras plantas donde en las axilas de la planta se acumule agua entonces un macho está cantando ahí una hembra se interesa llegan ponen huevos y estos huevos se desarrollan en la hojarasca pero cuando nacen los renacuajos la mamá llega recoge el renacuajo hace que el renacuajo se suba en la espalda y después la mamá va a buscar esa bromelia o esa planta que tiene un poquito de agua y ahí suelta el renacuajo pero eso no es todo después de que el renacuajo ya está feliz en el agua la mamá llega acá a cierto tiempo y pone huevos sin fertilizar hasta que el renacuajo ya esté listo para hacer el proceso de metamorfosis y convertirse en una rana entonces es muy interesante esas ranas ese comportamiento que tienen que de verdad invierte mucha energía y tiempo cuidando a sus crías Jeremy tal vez ahí simplemente enfatizar en que esos huevos sin fertilizar es alimento ¿verdad? para ese renacuajo que está creciendo ahí que probablemente se alimentará de larvas de mosquitos o algunas otras cosas que puedan quedar en la bromelia ¿verdad? Tal vez sí es un puesto perdón una pregunta Jeremy este todos se reproducen igual con el abrazo y la fertilización en el momento que salgan los huevillos lo de la fertilización sí pero el abrazo hay especies donde no pasa y de hecho en estas no hay un abrazo como tal sino que es como que el macho y la hembra se ponen culo con culo por decirlo de alguna forma y fertiliza los huevos pero por lo general sí casi siempre hay abrazo y los huevos siempre se fertilizan por el macho nada más soltando el esperma encima ah bueno cuando sale el huevo digamos sí digamos apenas la hembra pone el huevo el macho le estira el esperma encima y los fertiliza ok la otra especie también muy característica de esta familia es la rana venenosa verde y negro tendrobates oratus se encuentra también en suelo de bosque en la vegetación desde los 0 a los 800 metros de altura son diurnas y son súper bonitas de ver los turistas les interesa mucho esta especie ¿verdad? siempre ver una rana así llama mucho la atención Marco Fiorio pregunta si el veneno no afecta a los renacuajos no de hecho no no afecta a los renacuajos y el veneno sobre todo lo secretan los adultos ya cuando están cuando un depredador o algo las está jodiendo entonces empiezan a exudar como el veneno pero si no y también ellos tienen protección contra su propio veneno entonces no les va a afectar ni a los adultos ni a los renacuajos pero muy buena pregunta gracias y otra pregunta Jeremy este digamos cuando una persona es le pasa un accidente digamos si el veneno entra en el tolete sanguíneo hay antídoto digamos ya hay algún antídoto para ello en caso de que la persona se complique con la salud no no hay antídoto pero es muy raro de hecho yo que yo conozca o sepa no hay ninguna muerte en Costa Rica por estas ranas verdad porque ya tendría que ser alguien que las esté jodiendo y se las coma o las recibe una herida para que tenga un efecto entonces mientras que la gente las deje tranquilas no no hay problema pero si en dado caso que alguien le pasara algo verdad una rana le pasara encima una herida o algo así lo mejor sería ir al hospital este ahora no todas las ranas de esta familia tienen colores tan bonitos hay un par de excepciones en Costa Rica y esta es una excepción cipersonella afrotator también se encuentra en ambas vertientes en zonas bosques no muy altos siempre húmedos este cercanos a quebradas y estas no son tan venenosas como las que tienen los colores fuertes verdad esos colores fuertes de antes les indican los depredadores soy peligrosa no se meta conmigo pero estas ranas que son tres especies nada más en Costa Rica que son de esta familia y que no tienen colores este llamativos no son tan venenosas sino que más bien optan por camuflarse bien con la jarasca entonces esa es la defensa de ellas parecerse a su ambiente para que no las detecten y esta especie es fácil de identificar porque es muy pequeña verdad tal vez unos dos centímetros y medio por ahí y tiene estas dos líneas blancas este a los costados ok por ahí una pregunta en el chat ¿cuáles son los depredadores de las ranas venenosas? es una buena pregunta y se ha visto bueno hay un estudio que se hizo en 2012 aquí he hecho creo que fue en la fila costeña en varios puntos donde se ve que hay bueno hay varios bichos que parecen depredarlas hay cangrejos de río incluso algunos pájaros como los pavones parece que se las comen y por ahí creo que unas serpientes y no recuerdo qué más pero sí tienen depredadores ahora esos depredadores posiblemente son inmunes al veneno o no les afecta tanto pero son son pocos en los casos de que sean muy venenosos ok vamos a hablar ahora de la familia Illide que son las ranas arborícolas entonces ¿por qué ranas arborícolas? porque siempre están asociadas a la vegetación ¿verdad? con un par de excepciones tienen discos redondos desarrollados también para agarrarse bien de la vegetación donde viven pueden ser ranas más o menos pequeñas hasta ranas bastante grandes y también las patas de ellas tienen membrana entonces vean aquí la membrana entre los dedos y esta membrana también es una adaptación para agarrarse mejor de ramas y de hojas son nocturnas y hay especies de esta familia en todo el país una especie bastante común es milisca pedota que es la rana enmascarada y un toque para identificar esta rana que el color a veces puede ser verde a veces amarillo a veces como más café es porque tienen esta como esta máscara aquí detrás del ojo este manchón oscuro siempre siempre lo tiene entonces es una forma de identificar esta especie ¿verdad? entonces uno ve una rana que tiene los discos redondos está posiblemente la vegetación un árbol una hoja y tiene esta mancha aquí detrás del ojo es esta especie y también el canto es bastante característico si lo voy a poner para que lo escuche ¿qué pasó? está el canto que suena como en el fondo suena a otras ranas pero la que suena así es esta esta rana se reproduce en cuerpos de agua charcos lagunas algo así esta pone los huevos directamente en el agua y ya a partir de ahí los renacuajos se desarrollan así solos dice Jaime que si lo ha escuchado que bueno si esta especie es bastante común sobre todo en zonas un poco más bajas como hasta los 1200 metros perdón ¿se sabe más o menos el promedio de vida de algunas de estas ranas? uy eso es una buena pregunta y es difícil para estas ranas no sé pero promedio de vida de vida para una rana yo diría que andaría como entre los 6 y los 12 años pero va a depender mucho de la especie ¿verdad? y de las características de la especie si se los come un depredador o no si sé que hay sapos como el sapo común se ha registrado que duran hasta 21 años en cautiverio pero por lo general no duran tanto pero sí interesante pregunta y es algo difícil de estudiar ¿verdad? ok entonces vean aquí y en esta familia es interesante porque las ranas varían mucho donde ponen los huevos ¿verdad? y donde se reproducen por ejemplo vean esta especie que es Dendrosophus Ebracatus este pone los huevos en la vegetación directamente encima de una laguna un charco y ahí ya caen los renacuajos y se desarrollan en el charco las ranas mascaradas que vimos antes los pone directamente en el agua vean aquí entonces este varía mucho hay otras que las ponen en quebradas en las piedras etcétera hay inclusive hay dos especies que los ponen en bromelias y los renacuajos se desarrollan en bromelias y viven toda la vida a la par de una bromelia entonces no ocupan bajar para nada más pero si esta otra especie también es común de ver son las húmedas del país es Dendrosophus Ebracatus y se identifica por ser usualmente anaranjada con estas manchitas este patrón en todo el cuerpo los discos redondeados vean en el dedo y también tiene membranas para agarrarse bien a la vegetación ahora una de esas especies que yo les dije que también aprovechan las quebradas para reproducirse es esta que es de Manuela Legleri y que tiene es muy bonita porque tiene los ojos rojos 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 pero no es la famosa rana de ojos rojos que todos hemos escuchado hablar es una rana que siempre está asociada a quebradas de bosques que están de los 900 a los 1500 de altura en el ACLAP se puede ver en algunos sitios este a veces puede ser bastante común de hecho tengo un amigo en Buenos Aires que dice que a cada rato las ve cerca de donde vive y otra forma de identificar la parte de los ojos rojos es que tiene esa línea blanca a lo largo del cuerpo como les digo siempre pasan asociadas a quebradas ahí pasan toda su vida ahí cantan ahí se reproducen y es una especie muy bonita y que también en algunos lugares del país sufrió declines pero por dicho hoy en día también se ha visto en bastantes lugares otra de esas especies que también declinó y que de hecho se propuso como casi extinta en el país es sismoila regulares que también es una especie que está asociada a quebradas y que solía ser muy común en la cordillera volcánica central y en la cordillera de Talamanca Monteverde también pero desapareció en muchos lugares hasta que se encontró en las tablas creo que por ahí en 2007 si no me equivoco 2004-2007 por ahí se volvió a encontrar y a partir de ahí se ha encontrado en muchos otros sitios también se volvió a ver en Monteverde se ha visto cerca de la cordillera volcánica central por el volcán Barba y es una especie tal vez no tan bonita pero que sí tuvo una historia muy muy interesante por lo mismo porque se pudo recuperar de los declines y no la perdimos se identifica por el hocico como truncado ¿verdad? como que es un hocico cuadrado que llega este aquí y baja de pronto y la coloración usualmente es café con manchitas verdes no sé si si lo logran ver pero tiene manchitas verdes pequeñas y esta se vive en zonas un poco más altas de los 1200 a los 2000 metros de altura hay una pregunta en el chat es como ñata sí sí es una buena forma de reconocerla ok otra familia que tenemos es la familia filomedúcide y antes estas ranas se incluían en la familia élide también son ranas arborícolas pero hace poco se separaron y son ranas medianas a grandes y son yo creo que las más conocidas como la famosa rana de ojos rojos está en esta familia una forma de diferenciar estas a los hílidos a las ranas arborícolas que vimos antes es por el ojo porque el ojo siempre lo van a tener con la pupila vertical como si fuera un gato entonces tienen igual discos redondeados y membrana entre los dedos y todo pero siempre con la pupila vertical bueno les pongo el canto aquí de la famosa rana de ojos rojos que del lado del pacífico se ve así con estas líneas blancas con líneas también como cafés o a veces pueden ser un poquito más moradas a los bordes entonces permite identificarlo también una rana que uno vea con los ojos rojos y con estas líneas en el costado es esta especie la famosa rana de ojos rojos antes de escuchar el canto este ¿cuánto podrá tardar eso va a ser muy variable estoy seguro este que ¿cuánto puede tardar una especie para llegar a su edad reproductiva en el caso de estas ranas? una buena pregunta y no tengo el dato exacto pero diría que por lo general podrían durar como dos años tal vez un poco menos pero depende mucho de qué tan grande sea la rana ¿verdad? y de los hábitos que tenga de lo que consuma etcétera pero sí una buena pregunta y difícil de contestar ok les voy a poner el canto para que escuchen la famosa rana de ojos rojos no sé si alguien la ha escuchado alguna vez o nadie esa verdita es linda no esa no sí sí generalmente uno las escucha en zonas más bajas ¿verdad? húmedas por ejemplo no se las puede escuchar siempre cerca de lagunas o pantanos es donde ellas prefieren estar cantando porque ahí se reproducen otra especie muy interesante que tenemos en Costa Rica y que para mí es más bonita que la rana de ojos rojos y creo que es una especie que todos deberíamos conocer es esta que es la galignisani o la rana de ojos dorados por lo menos así le digo yo también se le dice rana cafetalera y se identifica precisamente por los ojos son ojos dorados lindísimos los costados son azules también pueden tener un poco de azul en las patas como se ve aquí esta especie era común en zonas un poquito más altas digamos que alrededor de los mil, mil, quinientos metros es donde ellas habitan siempre en pantanos a lo largo de ríos o quebradas pero sufrió también con los declines muchos esta es una especie que pasó a ser muy común a ser muy rara por mucho tiempo la única población que se conocía era en el zoológico Simón Bolívar donde había una población natural no captiva y a partir de ahí ya con los años se empezó a volver a ver cerca del valle central y las cordilleras asociadas pero también se han visto en otros sitios de hecho hace poco vi un registro de esta de esta rana en la fila costeña y creo que era por la estación de las cruces donde la habían visto entonces es una rana muy bonita muy interesante con una historia también muy bonita porque logró sobrevivir a los declines y que también es endémica de Costa Rica y hay un par de registros en Panamá entonces yo creo que deberíamos todos conocer no solo la rana ojos rojos sino también la rana ojos durados creo que hay preguntas en el chat o no vamos a ver ok bueno también hay especies de estas que se reproducen explosivamente vean esta ponen los huevos así todas se reproducen en cierta época del año cuando empiezan las lluvias esta especie de Galenis Spurrelli y todas se reproducen así masivamente es como todos contra todos ponen un montón de huevos en hojas que estén encima de una laguna y ya ahí se desarrollan los renacuajos es un evento muy bonito donde uno puede ver miles de ranas en el mismo día esto se puede ver en la península de Osa por ejemplo pero también en otros sitios y esta es una foto más cercana de esta rana que se reproduce explosivamente que es Agalines Spurrelli y se identifica porque tiene los costados así como anaranjados y el la pupila del ojo es como un rojo pero un rojo oscuro interesante también ok entrando ya a otra familia van a ser las ranas de espuma estas son ranas que pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes como esta que es la rana ternero o en algunos lugares le dicen la comipollos que puede llegar a ser muy común como ahí lo dijeron en el chat este es la rana bueno después del sapo común el anfibio más bueno la rana más grande de Costa Rica tienen dedos largos y que no van a tener membrana tampoco tienen descos son nocturnas y están en zonas abiertas pero donde hayan charcos o lagunas esta es la rana ternero creo que una forma de identificarla es nada más por el tamaño es una rana muy muy grande y común de ver les dicen ranas de espuma porque hacen nidos de espuma verdad entonces se ve aquí interesante ellas entre la hembra y el macho como que frotan la mucosa que producen y hacen el nido y en ese nido se ponen los huevos entonces esos huevos van a estar protegidos de predadores y también del sol o por si se llega a secar un poco el charco esa espuma los protege de eso y esta es la famosa rana túngara la que les puse antes con la comparación de cuál era el sapo y la rana y les dicen túngara por su canto que les voy a poner entonces no sé si lo habrán escuchado pero es muy común muy común de escuchar a veces hasta el mismo lado de la calle en cualquier charco están las ranas túngara cantando pasando a otra familia son las ranas oveja son ranas estas no están en el aclap pero para que conozcan a la familia y se identifican por ese pliegue que tienen detrás de la de los ojos tienen un pliegue de piel y la cabeza muy angosta y chiquitita entonces así se pueden identificar las ranas de esta familia son nocturnas y fosoriales casi todo el año pasan enterrados bajo tierra cuando ya empieza la estación húmeda salen a reproducirse y este y apenas ya paran las lluvias se entierran debajo de troncos o a veces inclusive debajo de la tierra y esperan aquí vuelvan a haber condiciones ya para reproducirse se alimentan principalmente de termitas y hormigas entonces es común verla cerca de donde hay termiteros hormigueros y de verdad están hay especies de esta familia en casi todo todo el país verdad aquí les digo lo que les decía antes abandonan la vida subterránea que tienen y buscan charcos donde reproducirse aquí el macho y la hembra en este caso perdón el macho no es tan grande como la hembra es perdón es casi el mismo tamaño que la hembra y se reproducen explosivamente llegan a charcos donde hay un montón un montón de estas ranas este y ahí llegan a cantar y reproducirse se les dice rana oveja no les pude conseguir el canto pero es porque el canto suena muy 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 parecido al de de una oveja Greta pregunta que a qué me refiero con fosoriales con fosoriales me refiero a que viven enterradas o escondidas debajo de troncos o piedras gracias por la pregunta este otra familia es la familia ranide que son las ranas verdaderas y estas ranas siempre están asociadas a cuerpos de agua siempre están en lagunas o en lugares donde el agua no corra mucho no están enquebradas por lo general y tienen patas con dedos que van a ser muy largos vean aquí sin discos ni nada pero con mucha membrana y esta membrana le sirve a estas ranas para poder nadar porque ese es su ambiente principal verdad no se las debe por lo general en el suelo del bosque también tienen estos pliegues aquí que es como estas líneas que se le ve al lado del cuerpo siempre tienen una a cada lado es característico de la familia ¿por qué se le dice ranas verdaderas Jeremy? sí se les dice ranas verdaderas porque vienen de la familia Rani y antes el nombre científico por ejemplo esta rana era rana bailante entonces por ese lado se les dice ranas verdaderas y porque también son como la típica rana que uno ve en los cuentos o en las películas verdad que es una rana que está en estanques que nada y que tiene esta forma entonces por eso se les dice ranas verdaderas pero no es que sean ranas más verdaderas que otras por supuesto ok gracias por la pregunta ok gracias ahora una única excepción dentro de estas que tenemos aquí Pablo pregunta que cuáles son las comestibles de hecho las ranas que son comestibles pertenecen a esta familia pero son de una especie que no es nativa de Costa Rica pero sí son de esta familia se comen las famosas zancas de rana entonces este una excepción dentro de esta familia es esta especie Litoates huarzihuichi que también le dicen comúnmente cuarta de whisky por el nombre y es que esta rana sí se encuentra en el suelo del bosque verdad este se reproducen quebradas pero no pasa toda su vida ahí sino que por lo general hace sus otras actividades como buscar alimento este ya en el suelo del bosque también vean que tiene las características de una rana tiene estos dos pliegues a los dos lados bueno una rana de la familia running y se identifica fácilmente por esta coloración que tienen los muslos y que es fácil de ver por ejemplo cuando salta tiene estas manchitas amarillas y también rojas y esta sí es común de ver por ejemplo en la clap en los bosques este se puede ver desde bosques bajos casi nivel del mar hasta los mil mil quinientos metros y ya por último para ir terminando tenemos al sapo borracho y de la familia rinofrinide esta familia tiene una única especie que es el sapo borracho aquí en costa rica la encontramos solo en el bosque seco que sería su mayor parte de guanacaste y no se pierde de verdad tiene esto seco angosto y lleno como de callos que se entierra casi todo el año en la época seca y por eso puede vivir en zonas bastante secas como sería guanacaste y apenas pasan las primeras lluvias que suelen ser como tormentas donde llueve mucho sale para comer y para reproducir tiene ojos pequeños tiene un aspecto muy muy peculiar de hecho el sapo borracho creo que no hay problema para para identificarlos este creo que hay algo en el chat uy perdón dejé de compartir jeremy ahora si se ve jeremy 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 ese sapo borracho es el se había incluido en el logo del servicio de parques nacionales hace muchos años ese se usó muchos años ah de verdad no sabía que bueno si estuve en el logo de parques nacionales hace siglos de eso ya es una especie muy bonita bueno no tan bonita pero a mí me gusta mucho y les voy a poner el canto para que lo escuchen verdad ese canto es muy particular y por eso también en algunos lugares de guanacaste le dicen alma de vaca porque suena como una vaca que estuviera ahí asustando pregunta ronny que cuánto tiempo se entierren de que se alimentan durante ese entierro es una buena pregunta lo que ellos hacen es un proceso que se llama estivación donde ellos se entierran de abajo de la tierra valga la redundancia y baja mucho el metabolismo verdad entonces es como hibernar pero en lugar del invierno este es en verano entonces por eso es que no ocupan como mucho alimento o algo así pueden durar toda la época seca y apenas vengan las primeras lluvias ya vuelven a salir entonces aquí vean un sapo borracho cantando y lo que les decía verdad que aprovechan con esos sonidos asustan si de hecho por eso parecía que por eso le dicen almas de vaca y vean aquí este es un sapo cantando y inflan aquí los lados de bueno serían los sacos vocales pero están internos aquí y también se alimenta de hormigas y termites famosos sapo borracho y con eso terminaría la presentación no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda mucho gusto gracias Gracias.